Bueno, se ve muy bien. Ah, qué bueno. Yo creo que estaba donde el Julio. Y me quedó para él. Yo, ah. Estaba donde el Julio, ¿sí? Voy para ahí ahorita. ¿Y estas curas son? Pero la cura de él es en la tarde. ¿Estas curas son? No, ahí. Ah, ok. A ver, ¿cómo está? A ver si ya no lo meto más. Ay, ojalá que no metas más, pobrecito ese muchacho. Estaba deprimido. No le estoy oliendo, tranquila. Sí, pero cuando me pases el cepillo, cuando me pases el cepillo. No, no, te voy a pasar hoy algo muy suave. Ah, qué bueno, vale. Esto simplemente no te voy a cortar, sino, fíjate que uso lo que no. Lo que no corta es para levantar esto. Hola, ¿cómo le va? Sí. Ay. Ok, está mucho mejor. Dame una gasa, por favor. No, estoy comiendo mucho, doctor, porque no me da hambre. Es que me siento mal, entonces ese poco comía la mitad, yo no me lo puedo comer. Ah.